Muy buena tarde, los saluda Forros y Fundas Sánchez. En esta oportunidad estamos mostrándole esta belleza Kawasaki Ninja 300, personalizada al gusto del cliente, con un diseño en impresión digital, alta resolución, laminado y rotulado, a medida al gusto del cliente. Como pueden observar, son colores escogidos en paleta de colores, colores vívidos, un diseño en impresión, alta resolución, laminado, rotulado, a medida como les he indicado. Es un trabajo de alta gama, alta calidad, garantizado en su totalidad. Esta belleza también le hemos puesto lo que son manijas o maniguetas, nitrus en aluminio, con todo el sistema de bomba líquido de freno, todo el sistema. Le hemos puesto también luz, luz L, de 16 mil lumines. Ya saben amigos, estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del grifo Primax del óvalo Arriola, Lima, Perú. WhatsApp 997-741-883. Gracias, buena tarde, bendiciones.